Seguimos en Dinámica por Sonda TV y ahora vamos a hablar con la señora Sonia Recabar, en directora del hogar Eva Perón, que visita los estudios. Es un gusto recibirla. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, un tema sensible. A ver, Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Entonces, así, dicho de esta manera, suena fuerte. A ver, si hablamos de abuso y maltrato a la vejez, ¿en qué condiciones estamos? ¿Se da mucho? ¿Se da de manera reiterada? ¿Estamos trabajando para que esto no se dé tanto? ¿Qué podemos decir de eso? Bien, decirte que sí, se da. Se da y se da mucho. Lo que no hay es conocimiento en general, porque a veces no se denuncian estos casos. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer desde la residencia es concientizar sobre el buen trato a los adultos mayores. Esto es una campaña que venimos realizando desde el año 2016. Y, bueno, hemos ido incorporando distintas facetas que surgen de los propios adultos, ¿no? Porque eso es lo importante, es escucharla a ellos y ver cómo nosotros, desde el Ministerio de Desarrollo Humano, podemos ir implementando distintas cosas para escuchar a los adultos. Y, en este caso, para desde la residencia llegar a donde hay adultos mayores. Las primeras campañas fueron Trátalos Bien, Trátanos Bien, Cómo Quieres Que Nos Traten. También trabajamos mucho los derechos. Bueno, nos llamamos Residencia Eva Perón. Es decir, que los decálogos de Evita son ahí nuestro manual, ¿no es cierto? Y lo que nos impulsa a tener siempre presente. Y esto es no solo lo que se dice, sino lo que tenemos que llevar a la acción. Y para eso es algo dinámico, hay que estar siempre atento a los adultos. Y la idea es llegar con todo este trabajo, por eso lo dedicamos todo el mes. Para nosotros, el 15 de junio, que es el Día Mundial de Toma de Conciencia, nosotros realizamos actividades durante todo el mes. Si bien durante la pandemia estuvimos dos años sin salir a la calle, fueron a través de los medios, pero no dejamos de realizar la campaña, este año comenzamos a salir, ¿no? Ayer el 8 se realizó en el Hospital Rawson, mañana en la peatonal, donde un grupo de adultos mayores entrega folletería y conversa, ¿no? Ese diálogo con las personas que se acercan. Y cuando hablamos de abuso y maltrato a la vejez, estamos hablando de que se da mucho intrahogar en el interior de los hogares. Exactamente. ¿Y de qué manera se los agrede? O sea, ¿se los agrede físicamente, se los golpea o psicológicamente? ¿Qué tipo de agresión estamos hablando? Y la mayor es la psicológica, la violencia económica, que a veces es una de las que menos está visibilizada, ¿no? Pero el manejar el sueldo, por así decirlo, de un adulto... Manejar el sueldo al anciano. Claro, de casa, y que él no decía lo que quiere comprar. Claro, lógico. Está bien, vamos a ver, una parte es para la medicación, para la vestimenta, pero bueno, nos pasa en la residencia el tema de los apoderados, a veces que nos cuesta mucho el que vengan solamente a la farmacia a pagar lo que no cubrió la obra social, la medicación. Claro, claro. Entonces, imagínate en casa, se da, se da mucho. Y otra de las cosas psicológicas, puedes tener un adulto mayor en la casa y lo tienes, está, no sabes ni qué quiere ni lo escuchás, eso también es un maltrato. Claro. Entonces, nosotros trabajamos sobre el derecho, ¿no? Que realmente... Es no darle la importancia que el adulto mayor o que el abuelito necesita, requiere. El adulto mayor tiene sus derechos, por supuesto, trabajamos mucho sobre los derechos, y más que nada, o sea, desde la residencia no los vemos como un objeto de cuidado, sino como un sujeto de derecho. Claro. Entonces, es como en cada domicilio se los debe considerar como tal. No, pero lo que decía, en el interior de los hogares, en muchos hogares donde se los agrede, digo, no se los tiene en cuenta como persona, o sea, se los agrede de esa manera psicológicamente, ¿cómo llegan? Gran parte de estos adultos mayores agredidos llegan al hogar. La mayoría, sí, sí, sí. Nosotros tenemos adultos mayores en situación de calle o que han sido judicializados por esto, porque a veces la familia los trató mal, tuvo que intervenir la justicia, y están en la residencia, ¿no? Tenemos varios casos judicializados que tenemos que estar brindando informe al juzgado de estos casos. Pero sí, y hay otros, por supuesto, que por decisión propia, porque viven solos, porque quieren vivir con pares, y decidieron ir a la residencia. Entonces, bueno, hay distintos lugares donde han surgido su necesidad de asistir. Cuando hablamos de adultos mayores judicializados, ¿estamos hablando de aquellas personas que han iniciado una demanda a la familia? Por lo menos que tuvieron una situación familiar, y el juez, bueno, lo saca del seno familiar, interviene el juzgado. Exactamente. ¿Y serán muchos de esos casos? Y tenemos varios. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tenemos varios, y en otros casos donde la familia los dejó en el hospital, porque también se da, los dejó en el hospital, no fue más a haber abandonado. Claro, abandonados, abandonados. Esos casos también los tenemos, y bueno, como estado presente, están en la residencia. Hoy por hoy vamos a inaugurar un lugar, el 21, tenemos una serie de actividades durante todo el mes. El 21 vamos a inaugurar un lugar de medio camino, que es justamente una faceta que no, si bien no es cierto que no se tenía en cuenta porque este trabajo lo realiza en emergencia a través de los refugios, pero específicamente un adulto mayor necesita otros cuidados, ¿no? En un refugio de nuestro Ministerio de Desarrollo Humano, personas en situación de calle, generalmente hombres. Bueno, este lugar que vamos a inaugurar el 21 es para personas que tengan alguna emergencia, se incendió el domicilio, algo pasó, y bueno, en el momento necesitamos solucionarlo, ¿no? Bien. Entonces, para eso va a ser este refugio. Y si no, alguna situación familiar, a veces los corrieron de casa, que suele suceder. Sí. Bueno, al otro día lo vamos a abordar con los equipos y direcciones del Ministerio de Desarrollo Humano para ver qué es lo que hay que seguir haciendo. Por eso le llamamos lugar de medio camino. Y si este adulto mayor, sea hombre o mujer, decide quedarse en la residencia, hacemos todos los trámites para que se quede. Ya vamos a hablar más específicamente sobre las actividades que hay con motivo del Día Mundial. Ahora, muchos de los adultos mayores que llegan al hogar son abandonados, ¿nunca más vuelven la familia? La mayoría no vuelven más la familia. Increíble, ¿no? Estuvimos, ahora estamos trabajando firmemente con llamarlos a través de la policía, a través por esto de que, o sea, el sueldo lo siguen cobrando. Hubo así un acercamiento. O sea, lo siguen cobrando aquí en la familia. La familia. Hubo un acercamiento cuando el banco se solicitó la fe de vida y ya sabíamos que iban a venir. Sí. Entonces, estuvimos allí actas firmadas. Hay un par de familias que todavía no han asistido. Que no cobran, de todas maneras. Al no presentar la fe de vida, no cobran, ¿o sí? Sí, 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 porque después viste que eso el banco lo dejó, al menos el San Juan. Entonces, estamos trabajando eso, lo hemos judicializado a esos casos. Bueno, ¿y vuelven? ¿Vuelven y de qué manera? O sea, ¿se hacen cargo? Bueno. ¿Pasan de vez en cuando a ver el anciano o vienen porque ustedes los llaman? Bueno, del total de adultos mayores, el 20%, porque tenemos que destacar, hay familias presentes, que sería un 20% aproximadamente. Esa familia presente está atenta, atenta al teléfono cuando les llamamos, cuando ellos salen, porque para nosotros la verdad es que es un problema si el adulto mayor debe ser, por ejemplo, internado en otro instituto de mayor complejidad. Y bueno, nos exigen cuidadores, y nosotros no tenemos porque nuestro personal deja de cuidar a los grupos que tenemos cuidando para cuidar a un solo adulto. Claro, el personal de ustedes son de ustedes, o sea, del hogar Eva Perón, o sea, no puede trasladarse. Claro, ahí tiene que estar la familia presente. Bueno, y en ese caso, ¿cómo se hace? Un 20% tenemos familia presente. Sí. Y en otros casos se nos dificulta mucho. Empezamos a buscar distintos medios para ver cómo lo solucionamos. Y a veces sí, no es lo ideal. Bueno, el tema de desarrollo humano tiene cuidadores domiciliarios. ¿Trabajan con ellos también? ¿Colaboran con ellos? Sí, sí, hay un padrón de cuidadores domiciliarios. El tema es que ¿quién les paga los cuidadores domiciliarios? Entonces, es todo un trámite. No los dejamos desamparados. El ministerio tiene, pero a veces en esto decís, bueno, ¿y dónde está la familia? ¿Qué le está cobrando? O sea, si no hay que hacer un trámite, un subsidio a través del ministerio. Es todo, o sea, presentes estamos. O sea, se hace todo. O sea, abandonados no lo dejan. Abandonados no están. De ninguna manera, claro. Pero de tal manera nos lo abandonan con todo. O sea, nosotros hacemos todo. Qué terrible, ¿no? Qué terrible que situación es. Uno que ha tenido abuelo, que ha sentido un amor inmenso por los abuelos, que uno ve que los hijos nuestros sienten devoción por los padres nuestros, no puede hacerse a la idea de que haya personas que depositen, que los tiren, que los tiren, que los arrojen, a los hogares especiales, a estos ancianos como si fueran perros o animales. Y que no los tengan en cuenta más ni siquiera para una visita, o sea, ese desamor uno no nos entiende. La verdad es que estos dos años de pandemia les vino muy bien a estas familias para decir, ustedes no dejan ver a nadie. Pero para eso nosotros hemos establecido todo un mecanismo de mesa de entrada donde se recepcionaba lo que les traían, donde la familia presente llegaba hasta el lugar a anotar. O sea, anotamos todo. Tenemos una mesa de entrada registrada con todo. Incluso tenemos cámaras, o sea, nos pueden decir, vinimos y hacemos un registro y no estuvieron. O sea, no es, por decirte, una desorganización que quizás hace algunos años no sabían si iba el familiar o no. Nosotros estamos organizados en eso. Tenemos un equipo social que trabaja permanentemente, un equipo médico. O sea, sabemos quiénes son las familias presentes. Y estamos hablando de adultos mayores, ¿de qué edad más o menos? Y nosotros desde 60 tenemos dos excepciones de un poquito menos, 58, 59 y hasta 102. O sea, tenemos una adulta de 102 años. No, sí, tiene una adulta de 102 años, bonita. 102 años, qué bárbara. Sí, tiene 102. ¿Y cómo está ella? Muy bien, muy bien. Muy bien de salud, qué bien. Bien, lúcida, participa en las actividades. Ella usa una silla de ruedas, pero porque se cansa de caminar, pero ella sabe andar empujando la silla. Ajá. Pero muy bien. Qué bien. Y de ahí, bueno, para abajo, 90, 80, 70. Bien, hablemos de las actividades. Bien. Comenzamos el 8, el 10 estamos en la peatonal, donde un grupo de adultos mayores, bueno, armamos un stand, se entrega folletería, en la folletería que se entrega, justamente son hechas por los adultos. O sea, quién dice qué es para ellos lo que los traten bien, ¿no es cierto? Algunos dicen que para ellos que los traten bien es que respeten sus costumbres, otros que los escuchen, otros que no los griten. Bueno, todo eso ha sido impreso y se está entregando por parte de ellos. La verdad es que el primer día en el hospital han quedado, porque después de eso, bueno, hacemos una mesa de debate, cómo les fue, qué les parece, qué podemos mejorar. ¿Cuándo estuvieron presentes los héroes en el hospital? Bueno, el 8. El 8. El 8. Después, bueno, se va a recorrer distintos lugares como la peatonal, te dije, el centro cívico, el hospital Marcial Quiroga y las líneas de colectivo. Hay un día establecido, que es el 24, donde van a, vamos a establecernos en el terminal Córdoba, el, digamos, el stand. Sí. Y ellos van a subir a los colectivos a entregar la folletería a los pasajeros. Bonita, ajá. Están muy entusiasmados con esa actividad. Bueno, y en todo, están, o sea, están atentos. Lo de mañana, digo, que ya están preparando la chopa a ver qué se ponen, cómo se van a peinar y todos quieren ir. Entonces, vamos armando los grupos. Bien. El día 21 es la actividad central, donde inauguramos este lugar de Medio Camino, donde vamos a inaugurar, si bien en la residencia hay una biblioteca, pero le vamos a agregar contenido gerontológico, que no hay otra biblioteca, nos ha costado mucho conseguir la bibliografía, los libros con este contenido y le ponemos el nombre de una adulta mayor residente, que es Ida Santillán, que a su vez es una escritora, que hace muchos años que vive en la residencia. Y damos a conocer el protocolo del buen trato y a través de este protocolo, el protocolo provincial del buen trato, todas las actividades que se vienen después, que es capacitar a personal que atiende al público para que tenga en cuenta esto del buen trato a los adultos mayores. Claro. Así que vamos a comenzar con la policía, que son nuestros vecinos. La escuela de policía. Claro, para que en las comisarías, bueno, en todos lados donde van los adultos mayores, necesitamos que haya gente preparada para que los traten bien, para que los traten bien realmente. ¿Y se los trata bien? Y algunas observaciones tenemos que no, por eso justamente es que vamos a trabajar en esto. El ministro lo vio con muy buenos ojos a esta actividad. Y bueno, y se nos van como incrementando porque ya nos están pidiendo de otros lugares. Y porque cuando uno habla de que no se los trata bien, está hablando de qué tipo de trato. Por ejemplo... Que no se les da importancia. No se les da importancia. A ellos a veces las cosas que tenemos que explicar, vas a un banco y bueno, ellos explicarles, mire, por acá es la cola de esto, por acá tienen que hacer... El cajero es así. No como lo explicarían a un joven que lo entiende de inmediato. Lo capta inmediatamente, claro. Exactamente. Esto de poner el oído y prestar un poquito y tomarnos un poquito más de tiempo. Perfecto, perfecto. Bueno, Sonia, ha sido realmente un placer recibirla. Y es un tema sensible que nos enternece, nos sensibiliza. Y uno quisiera que todo el mundo sea consciente de lo que implica en el hogar y fuera del hogar un adulto mayor. Por eso no entendemos muchas veces lo que nos ha contado, lo que nos ha relatado. Estos padecimientos que pasan en gran parte los adultos mayores. Así que estamos para colaborar con usted, lo que necesite el canal en este tipo de actividades y de manera permanente. Bueno, muchas gracias. Bueno, y sigan por este camino que la verdad es algo que están haciendo muy bueno. Porque el que ayuda a un anciano tiene el cielo ganado. Bien, gracias. Muchas gracias. Muy bien, la señora Sonia Reca Barren, directora del hogar Eva Perón en Dinámica por Sonda TV. Vamos a una pausa y luego seguimos con más Dinámica.